Muy buenas, soy Leire, responsable del departamento técnico de KIDE. KIDE es una empresa que lleva en el sector de la construcción, dedicada al sector de la construcción, más de 75 años, donde lo que aportamos en la construcción es la fabricación de barnices y de recubrimientos para la madera. Y siempre hemos aportado por desarrollar productos que sean lo más innovadores posibles, por ello, desde el conocimiento de la etiqueta ecológica, apostamos por ello al 100%, hasta poder llegar a obtener un producto que actualmente lo tenemos en cartera, llamado URATER, y a día de hoy seguimos apostando por ello, intentando desarrollar productos con materias primas que ya tienen procedencia bio. Por ello, por nuestra parte, siempre intentamos aportar nuestro granito de arena a todo lo que es hoy en día la sostenibilidad, un punto tan importante para el medio ambiente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.